Así estamos pasando con la siguiente lucha esta noche, Mejos Daniels, o mejor dicho con la lucha super estelar, así estamos viendo el ingreso de Faraón de Oro, Mejos Daniels. Sí, creo que sí, aquí vemos el Faraón de Oro en esta noche, vamos a ver qué va a pasar, ya vemos el ingreso de Faraón de Oro, el campeón en parejas junto con Macabre que tenemos aquí en la ciudad de Guadalajara, en la Arena Guadalajara, y no vamos a olvidar que también fue parte del aniversario, la semana pasada fue parte del aniversario también. Es correcto Mejos Daniels, parte del aniversario de la Arena GDL, el cuarto aniversario, y estamos continuando haciendo historia aquí en la Arena GDL, esperemos que la Arena GDL tenga que llegar a donde tenga que llegar, que continúe, continúe más y más. Ahora sí que pediría a Dios que fuera eterna la Arena GDL, pero oye, porque así estamos pasando con el ingreso del siguiente luchador sobre esta noche, a todo el público nos acompaña a través de Lucha Libre Salgón, gracias por estar aquí, por acompañarnos, recuerden que estamos en la lucha super estelar. Ahora sí vemos directamente como ya el hipócrita se hace presente en la lucha super estelar, y también el ingreso del siguiente luchador, porque la verdad es que tenemos grandes sorpresas en esta lucha super estelar. Pero qué diferencia, qué diferencia, Real Bala, mientras tanto, qué diferencia el ingreso ahora sí del mismo Macabre en esta noche, y vamos a ver qué va a pasar ahora sí, vamos a ver cómo está llegando pues el mismo Macabre en esta noche, así está arribando, y ahora sí tiene pues incluso a mente a sus que están creando su nueva fe, creen su fe, me trabé porque como que el chamuquín me está llevando a ser parte de la nueva fe. Oye, oye tranquilo compañero, no digas eso, porque la verdad estamos viendo como Macabre el profe, llegando con todo aquí en la arena GDL, la arena que notó de infancia, que nació grande, prepárate, y ahora sí, me voy a pasar, la verdad que me da mucho gusto poder llegar a esta lucha super estelar, las sorpresas se están haciendo presente, y a todo el público que nos acompaña, avísenle al compadre, a la comadre, al amigo, a quien sea el vecino, avísenle a todo el mundo que ya estamos llegando a la lucha super estelar, compartan la transmisión, y yo te llévate cuidado porque después de tanto tiempo de no compartir micrófonos contigo compañero, la verdad es un gusto poder ver, y estamos viendo el ingreso del hombre de la dinastía Linares como es, Rayman. Y así está llegando Rayman, ahora sí, en esta noche, el hombre perdió la cabellera con el hijo de Máscara año 2000, Israel Bala, en el todo por el todo, en el palacio de la Ciudad de México, en la arena Ciudad de México perdía esa cabellera, en el todo por el todo, en la empresa que está haciendo la despedida del hijo del santo, Rayman fue participante, y el hombre perdía la cabellera, pues en esa noche, aparte del hijo de Máscara año 2000, que se quedó con la cabellera de Rayman. Hablamos de la trayectoria de Rayman, sabemos que llegó a quitarle la máscara macabre, pasó el tiempo, una rivalidad muy importante, o de las más importantes, en la perla tapatea como es Rayman y Gallo, en donde se llegó a perder la máscara a manos del Gallo, en el segundo aniversario de la arena GDL, un momento histórico en la arena GDL, hoy por hoy ha habido muchos cambios, hemos visto muchas etapas en su vida, en este 2024, lamentablemente es correcto, llegó a perder la cabellera a manos de hijo de Máscara año 2000, la venganza, la venganza fue clara en ese momento, y hoy atención, porque estamos viendo, después de tanto tiempo, a Black Shadow, segundo. Y aquí está llegando a mí, Black Shadow, segundo, recordar que este hombre, inmediatamente, pues ya ha estado aquí, en la arena Guadalajara, Black Shadow, segundo, pero hoy se presenta, el hombre va a estar en el Torneo Supremo, ya lo comentó, pero sí está llegando, el mismo Black Shadow, segundo, se presentaron en el evento del Torneo Supremo. Así lo estamos viendo, Black Shadow, segundo, oye, la verdad es un gustazo poder verlo una vez más, aquí, en la arena GDL, en la arena que notó de infancia, y al público que nos acompaña, gracias por acompañarnos, y la foto, recordando, foto para la posteridad, y como te lo comentaba, la verdad, fue una gran sorpresa para mí, poder ver a Rayman, me hubiera gustado ver un Rayman contra macabre cabellera contra cabellera, pero el destino fue diferente, lamentablemente ya llegó a perder la cabellera, lo más preciado que es para Rayman. Yo creo que sí, creo que el mismo Rayman ha quedado, pues con parte de la dinastía de Linares, en contra de, pues de los dinamistas y del bala, por ahí vemos que en Héroes Inmortales, en fiestas de octubre, cómo llegaba el Rayo de Jalisco Jr. a reventarle, pues la guitarra, pues al mismo Sansón y al mismo forastero, que estuvieron participando, participando en Héroes Inmortales. Así es, así es, ahora sí que esa rivalidad continúa, los rayos en contra de las dinas, de los dinamita, y cuidado porque estamos viendo a los Gallos Nueva Generación, Giro y Colorado Nueva Generación. Los ganadores del aniversario, del aniversario de la arena Guadalajara, el cuarto aniversario, ellos llevaban la máscara del Giro de Colorado, que portaban en ese momento, la máscara y los hombres han dado a respetar, que ellos merecen ser los que tienen que tener el nombre de Giro y Colorado, ya no son NG, ya son Giro y Colorado, ahora sí. Muchísimas gracias por esa información compañero, que era muy necesario decirla, porque recordemos que en el cuarto aniversario de la arena GDL, en donde Gallos NG se enfrentaron contra Gallos Originales, y ahora sí, por el título y por las máscaras, se llevan la victoria, y es correcto, ahora sí, son solamente Giro y Colorado, ya no NG, Giro y Colorado, ahora sí, son los nuevos, y ve nomás, Jota, solo le está diciendo que Andrés venga para acá. ¿Qué es Andrés? Andrés, creo que el payaso tiene nombre, el payaso tiene nombre, el payaso tiene nombre en el bala. No, no, no se llama Andrés, compañero. Pues yo creo que no es el Andrés. Entiendo, entiendo a lo que se refiere, pero, oye, cuidado, porque ya aquí está llegando, también otro ganador del cuarto aniversario de la arena GDL, Amonra. Tanto sacrificio que tuvo Amonra en contra del mismo supergreso extreme, se llevó, pues una máscara que, pues es muy valiosa por parte de la dinastía Alvarado, cuántas veces la dinastía Alvarado han llevado a la lucha libre a diferentes lugares de la república, y Amonra se llevó una máscara, pues que tiene mucho valor en la lucha libre. Es correcto, uno de los, ahora sí, muy buenos, Daniels, Amonra. Escuchemos a Tony Jr. En la arena que veemos, el único terreno luchador, hace su presentación este lado, es Frito Huisi. Cuidado, que es lo que estoy escuchando, compañero. ¡Ah, caray! Cuidado, porque está llegando Perro Huisi por un instante, creí, por un instante, te creí, te lo juro, que alguno de los perros del mar, Pepe Aguayo, oye, cuidado, porque así lo estamos viendo, el Perro Huisi, que ya le quería dar un abrazo a nuestro amigo, de sudor y perrotazo. Mira que sí, aquí está llegando Perro Huisi, el Perro Huisi, yo pensé que era Barnier, el bala, por un momento yo pensé que era el Dr. Simi. Ah, caray, cuidado, porque ya le está levantando ese perrito hacia los aficionados, cuidado con los de la primera fila. Recordemos que este luchador, Perro Huisi, es un caso particular, es un caso especial, porque hemos visto que a pesar de que está usando Botarga, lucha bastante bien, y lo ha demostrado en diferentes partes de la Ciudad de México, en el Estado de México, en diferentes arenas. Ya ha estado en la arena Roberto Paz, ya ha estado en Nocalpan, y hoy por hoy se encuentra aquí en la arena GDL. Creo que sí, hemos visto que el perro se comió la cola, Israel Vala, si te fijas, es un perro sin cola, parece que luego el perro tenía tanta hambre que se comió la cola. Pero qué es lo que está pasando por parte de Rayman, le está comentando, le está comentando qué es lo que está pasando. Escuchamos inmediatamente algunas palabras agregadas sobre esta noche, vemos cómo pues el nuevo Rayman y Macabre, pues no pueden creer que se está entrando el perro Huisi por ahí en esta noche. La verdad que es una sorpresa para él, se encuentra bastante desconcertado, qué es lo que está pasando ahí, al parecer el cumpleaños de alguien se está haciendo presente, una sorpresa, escuchamos. Sí, me dice el chaparrito, hace la entrega especial para ser el perrito Huisi, muchísimas felicidades, fuerte aplauso a todos y caballeros. Felicitamos de parte de toda la familia de la Catedral, y también el perrito Huisi, ahí está, muchísimas felicidades. Patrita, 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 pat El primer elemento, el heredero de la familia Linares, Reina. El primer elemento, el heredero de la familia Linares, Reina. El segundo elemento, el heredero de la familia Linares, Reina. La presentación estelar, el único perro luchador, Rito Muisi. El primer elemento, el heredero de la familia Linares, Reina. Así estamos iniciando con todo, Mejos Daniels. Gracias por parte de Turi Jr., el anunciador oficial por parte de la arena GDL. La verdad, una gran etapa para ellos. Enhorabuena para los gallos, Giro y Colorado. Recordemos, Giro y Colorado ya oficialmente, oficialmente ya no son NG, ya se ganaron el título, le quitaron el título a los originales después del cuarto aniversario. Yo creo que sí del bala, creo que se han ganado, pues nada más y menos, pues a la prioridad de ser parte ahora sí de Giro y Colorado como son el reglamento. Creo que pues estaba en juego el nombre y la máscara por supuestamente y Macabre le está enviando al perro del bala. ¿Qué está pasando por ahí? Pero qué falta de respeto, estamos viendo por parte de Macabre. Atención porque ve como tan solo a Monra que le quitó la máscara en el cuarto aniversario. Oye, pero atención porque lo está tomando con esa, lo está apretando duramente. Ve Macabre como tan solo está forcejeando con él, como ya le está aplicando con ese torniquetas del brazo, metiendo presión duramente, compañero. Le preguntándole si se rinde o no se rinde, pero muy temprano por una rendición. A Monra sorprendiendo con ese candado hacia el cuello, que no se deja, no se achica. A pesar de que a Monra es un luchador bastante joven, no se achica a manos del profe Macabre. Y ahora sí le está respondiendo con todo. Ya con esa llave hacia el brazo, metiendo presión duramente, muy duramente. Rufián tan solo viendo el hipócrita preguntando si se rinde o no se rinde. Y ve como ya tan solo se está librando de él. Mientras tanto, la experiencia contra la juventud presiona duramente. Ahora sí con ese torniquete, el mismo a Monra, ese nuevo Macabre. Le dice Rufián de Centavo, el mismo Rufián de Centavo. Para mí no es Rufián de Oro, Israel Bala. Para mí ese refi es Rufián de Centavo. Vale un centavo, pero mientras tanto, vamos a ver inmediatamente como el mismo Macabre presiona duramente el nuevo a Monra. Vemos ahora sí como tiene que buscar la salida y la complicación del momento. Lo trata de someter inmediatamente, cuidadito que no Macabre. Es el hombre en tratar de derribar al nuevo a Monra. Trata de presionar duramente. Vemos los castigos que está tratando de amarrar. Ahora sí al mismo a Monra. Y parece que Monra va a tratar de ejecutar otro movimiento. Para tratar de salirse de lo que le está indicando Macabre. Y así lo estamos viendo, Mejos Daniels. Arrancando con todo en esta lucha. Lucha superestelar. Una lucha en donde estamos viendo un llaveo contra llaveo. Una raza de lona. El Rufián ahí preguntando si se rinde o no se rinde. Y ve como tan solo Macabre lo está quitando encima. Sorprendiendo una vez más con esas llaves al brazo. Ahora sí a Monra. Está muy lejos de las cuerdas. Pero no opta por tomar las cuerdas. Sino que continuar con esta lucha. Ahora sí ve como le está aplicando ese torniquete hacia el brazo. Como intentaba llevar con estilo de pistola. Pero ve como lo está remetiendo hasta la lona. Ve como lo está dominando a la perfección Macabre. Y se lo está quitando encima. Lo está llevando con todo. Y mientras tanto el nuevo Macabre está buscando en amarrar al nuevo a Monra. Tratando de someter al piso. Vemos como ahora sí lo tiene. Pues ahora sí al estilo de medio cangrejo. El mismo Macabre tratando de jugar ahora sí. Con el palanque en el antebrazo de Amorra. Castigando duramente Israel Bala. Presiona castigando de los dedos al nuevo a Monra. Lo derriba su oponente. Mientras tanto el nuevo a Monra está castigando. Tratando de que el nuevo Macabre. Pero Macabre tiene muy cerca la cuerda de Israel Bala. Creo que ahora sí a Monra va a tratar de tratar de hacer el castigo. Igual vuelta la redundancia. Pero vemos como está tratando de hacer algo más. Está haciendo lo imposible posible compañeros sobre esta noche. La verdad que me quedo sin palabras. Porque así lo estamos viendo. El aplauso del público se está escuchando en toda la arena GDL. Empezando bastante bien con una lucha ras de lona. No todos los días se ve esto compañero te lo aseguro. Pero ve como le está aplicando ambas palancas. Intentando rendir a su contrincante. Macabre el profe. Que no se rinde. Que tiene bastante fuerza. Ve como ahora sí buscando la manera de poder quitárselo de encima. Esa Monra que no se queda atrás. Ahora sí doblegándolo. Cambiando rápidamente las circunstancias. Ve como ya el dominio total. La manera de poder quitárselo. Y ve como ya lo está jaloneando con esas palancas. Y mientras tanto viene con el tratado de botarlo. Pero mientras tanto. Simplemente fue un conteo de uno. Mientras tanto vemos como Macabre. Y a Monra se gana el aplauso del público. Ahora sí con la ras de lona que acabamos de ver. Mientras tanto. Las palabras sobredegregadas. De los aficionados de esta noche. Macabre jugando ahora sí con el brazo derecho. Lo trata de llevar inmediatamente a la salida. Lo amarra ya con el estilo de pistola. Al estilo de pistola. Ahí tratando de hacer un nudo en el estómago. Picoteando. Parece que está como que estuviera dando una bala directamente en el estómago. Está tratando de meter la bala ahí en el estómago. Claro compañero. Pero ve como tan solo le está castigando las extremidades. Le está castigando las piernas. Con esa figura en cuatro. O con esas tijerillas rápidamente sorprendiendo por parte de Macabre. Ve como tan solo lo tiene. Lo domina. Lo está intentando poner de pie una vez más. Pero atención Macabre. Está haciendo lo mismo. Y vemos como ahora sí lo tiene enredado del cuello. Vemos como Monra está tratando de buscar la salida. El nuevo Monra lo trata de levantar inmediatamente. Busca ahora sí con ese torniquete. Presiona duramente. Lo trata de levantar. Busca ahora sí a la caída del soldado. Vemos inmediatamente como se balancea en castigar el brazo derecho por parte de Macabre. Presiona duramente. Parece que Macabre está diciendo que no. Que lo tiene totalmente controlado. El nuevo Macabre dice que no. Mientras tanto vuelve a presionar con la palanca. Pero Macabre acaba de salir del movimiento. Ahora sí tratando de llevar. Pues ahora sí con esa cruceta al mismo Monra. Hacia Monra. Pero ve como le está abriendo el compás. Estás castigándolo tomando el brazo. Preguntándole si se rinde o no se rinde. Que si se rinde o no se rinde. Pero oye que resistencia por parte de Monra. También la resistencia y la fuerza que se carga el profe Macabre. Ahora sí vemos directamente como ya lo está sosteniendo. Como lo está castigando la extremidad derecha por parte de Macabre. Y así se lo está quitando encima. O mejor dicho aplicando con palanca. Quiere ejecutar palanca lagunera. Y así lo está haciendo. Y mientras tanto vemos como lo trata de buscar con espaldas planas. Uno solamente fueron dos segundos. Vuelve a presionar con la palanca lagunera. Israel Bala. Vemos como Monra trata de forcejear. En buscar las espaldas planas. Solamente se consigue un segundo. Una palmada. Mientras tanto. Pues el niño Macabre lo tiene controlado. En llevarlo ahí. Y parece que a Monra está un poco fatigado. Cansado. Sudando a su de gota. Pero a Monra se trata de recuperar. Lo trata de jalar por allá. Hace ese tremendo castigo que está haciendo. Ese amarrado con ese candado en el cuello. Y así lo está sorprendiendo directamente. Mejor Daniels. Atención. Porque ya cambiando. Cambiando rápidamente. Y el público gritando. Esto es lucha. El público gritando. Que esto es lucha. Esta lucha busca. De buscar con espaldas planas. Lo consigue. Lo trata de votar. Se pone en posición de lucha. Creo que sí. La experiencia contra la juventud. El de Monterrey para el mundo. Presentando esta noche. Y parece que Macabre no le da la mano. A Monra le tuvo el respeto. De la mano. Y Macabre dice que no. Solamente son juegos mentales. Es parte del juego. Me vean José Daniels. Y así lo estamos viendo. La destreza. Y oye atención. Porque está ingresando. Colorado. Llega Colorado. Enfrentándose. Hacia Faraón de Oro. Y oye aparecer el público. Sobre esta noche. Lo estamos viendo. Y lo estamos escuchando. Al grito. Esto es lucha. Bastante contento. Con la lucha super estelar. Y vemos como el nuevo Faraón de Oro. Está viendo cara a cara. Frente a frente. El nuevo Colorado. Mientras tanto. El nuevo Colorado. Resorté entre las cuerdas. Brinca por encima de su oponente. Mientras tanto. Busca el túnel. Inmediatamente. Lo trata de llevar ahí. Le da el pase. Lo lleva esquina a esquina. De costa a costa. Mientras tanto. Se percata de la situación. Saque de bandera. Por encima del esquinero. Mientras tanto. El nuevo Faraón de Oro. Amenaza con derechazo. Lo recibe con ese golpe. Lo estrella el esquinero. Mientras tanto. El nuevo Colorado. Está listo para volar. Y vamos a ver inmediatamente. Como despega. Con ese enganche. El mismo Faraón de Oro. Parece que lo acaba de llevar. Y dice que le jalan las de ella. No tiene pelo. Real bala. Este hombre. Ni le crece el pelo. Creo que el hombre. Así nació. Así nació sin pelo. Oye no no. Que dices compañero. Podría ser que no. Podría ser que sí. La verdad que no sabemos. Y ve como llega con esas patadas. Rápidamente tomando la velocidad. Y así. Colorado. Está sorprendiendo. Faraón de Oro. Y vemos ahora si el ingreso. Del mismo Black Shadow Segundo. Cuidadito. Que está entrando. Wisi Wisi. Y no es Wisi Yandel. Es el perro Wisi. Que se lanzó. Como si nada. La gravedad. El hombre domina la gravedad. Muy pesó y toda la cosa. Pero perro Wisi. Domina la gravedad. Y da el bala. Pero ve nomás. Como está llegando. Con esa hélice. Rápidamente. Sorprendiendo con todo. El perro Wisi. Hacia Black Shadow Segundo. Black Shadow Segundo. Se encuentra. Con el ojo cuadrado. Se encuentra en una situación. En donde no se la puede creer. Y llega con esa patadita. Perro Wisi. Atacando. Y llegando. Con esas tijeras. El perro Wisi. Es el hombre. Presionante. Hasta cierra los ojos. Para hacer las cosas. Y relvala al perro Wisi. Se estrella. Se comió el esquinero. Pobrecito perrito. Mientras tanto. Black Shadow Segundo. Para allá. Se te comió la bota. Muy gigante. El perro Wisi. Y el perro Wisi. Hace lo mismo. Ahí va. El giro con T.T. Me impresiona este hombre. Este perrito. Y llega con el conteo. Atención. Porque llega colorado rápidamente. Intentando dominar a la perfección. Por este otro lado. Rayman. Enfrentándose contra Giro. Giro que lo está sorprendiendo al estilo. Al estilo de pistola. Y mientras tanto. Por este otro lado. Echando ahí. Dejando huella. Dejando huella. Black Shadow. El mío perro Wisi. Sigue orinando. En relvala. Parece que vamos a buscar las pistas del bú. Porque este perro Wisi. Pues deja mucha. Mucha pista en esta noche. Y mientras tanto. Nos estamos llevando. Pues esta caída de esta noche. La celebración en grande. Con el perro Wisi. La celebración a lo grande. Así lo estamos viendo compañero. Y a todo el público. Nos acompaña a través de Lucha Libre. Salgo once. Muchísimas gracias por estar aquí. Por acompañarnos. A todas las personas que nos ven. Desde sus celulares. Tabletas. Televisores. Computadoras. De donde sea que nos estén viendo. Gracias por estar aquí. Y vemos todavía. Como. Pues en unos momentos más. Comenzaremos con la caída. Pero. Perro Wisi quiere bailar. Mira nomás. Ah. Caray. ¿Qué es lo que está haciendo? Es. Es. Los pasitos prohibidos. Muy prohibidos. El perro Wisi. Creo que fue. Pues el antro que una vez fuimos. Vamos a ver el que no recuerdo cómo se llama. La verdad que yo tampoco no lo recuerdo compañero. Pero oye cuidado porque él está diciendo el paso del perrito. Y bailando el paso del perrito. Esto se ha convertido en el concierto del pasito del perrito. Pero el perrito Wisi. Pues es un bulldog. Porque ya no tiene cola. La cola se la comió. O qué pasó. Creo que se le fue directamente en la boca. La cola se le fue la boca. Ah. Caray. Oye. La verdad que no lo sabemos. ¿Qué le pasó a la cola del perro Wisi? Que alguien nos pueda explicar por favor. Oye. Cuidado. Pues Daniel. Porque ya estamos iniciando con la segunda caída. A mí se me hace que. Para que el perro Wisi pierda la cola. Que se pase un huevo por la cara. Y que se haga una limpia bien. Y rel bala. ¿Qué dices? Pues el Wisi. Pues en la neta. La verdad. Si perdió pues la cola. No quiero saber dónde perdió los huevos. Que se lo pase por la cara. Oye. ¿Pero qué dices compañero? Los huevos. Que se come un huevo para que se pase por toda la cara. Era una limpia en el bala. Una limpia. Ya te entiendo compañero. Gracias por explicarme bastante bien. Y oye. Cuidado. Porque Rayman el hombre de la dinastía Linares. El hombre que perdió la cabellera. A manos de hijo de máscara. Años 2000. Presente a la arena GDL. A su casa. A su tierra. Llegando con esos raquetazos. Recordamos que aquí. En la perla tapatía. Rayman. Es el hombre del raquetazo. Es el rey del raquetazo. Aquí en la arena GDL. Y mientras tanto. Vemos como el mismo giro. Retando el mismo Rayman. Rayman el hombre de la mano pesada. A Rayman si le metes un raquetazo. El hombre ni se le va a hinchar el pecho. El hombre es un fierro. Ya bien hecho. Pero mientras tanto. Vemos como. Oye. ¿Pero qué dices compañero? Con el. Con el juego de cuerdas. Por favor. Llevándolo con ese enganche. Al parecer. Tú sabes cosas que yo no sé. Y así rápidamente. Ya con esas tijeras. Nuevos años. Atención. Porque ve. Como tan solo. Llega con esas patadas. Sacando al cuadrilátero. El giro se encuentra inspirado. El hombre llega con todo. Y así está saliendo entre segunda y tercera. Impresionante lo que acaba de pasar. Israel Bala. Y recordar que ahora sí vamos a ver que ha pasado. Lo digo porque. Pues Rayman le da la requetazo. Y el hombre no se le remarca nada. Por eso digo que es. Un fierro. Ya mejor no digas nada compañero. No le arregles por favor. Y así vamos directamente Macabre. Llegando. A la velocidad con ese juego de cuerdas. Ve nomás como tan solo lo está tomando. Con ese torniquete hacia Monra. Llegando. Metiéndole presión. Como lo está sosteniendo. Macabre. Rápidamente. Llega. Y a Monra. A Monra. Está llegando con todo. Inmediatamente vienes con el queridita cielo. Viene con esas pinzas que lo acaba de remeter. Vamos a ver que ha pasado. Ahora sí. Viene el faraón de oro. Rescate. Cada quien golpeando su chambelán. Chambelano vino. Y el mismo Rayman se lo va a llevar por allá. Al mismo. Al mismo silla. Al mismo giro. Y por allá. Blachado. Ya no sé por dónde. Voltear real bala. El ídolo. El mismo Rayman. El más rudo. El rudo. Tratando de golpear. Al mismo giro. Y ahora sí. Yo le voy a Rayman. Para que le ponga una tremenda tunda al mismo giro. Que está tomando la silla. Al parecer Rayman viene con todo. Atacando hacia el giro. Y mientras tanto. Vemos cómo sigue sufriendo. El mismo giro. Por allá. Vemos cómo. Pues el perro. Wisi. Por allá atrás. Vemos ahora sí. Como. Pues el mismo Rayman. Tratando de. Tratar de golpear duramente. Al mismo giro. Pero mira nomás. Cómo. Por allá. Vemos cómo. Pues a Monra. Siendo castigado por Macabre. El perro. Wisi. Golpeando con toda la cosa. Con toda la cosa que tiene pegada ahí. Y vemos cómo. Macabre. Golpeando. Al mismo giro. Tratando de llevar. Con esta persecución. Y mira nomás. Cómo. Lo sigue llevando. Por toda. La arena. Guajara. Estrellándolo por allá. Llevándolo junto con el anunciador. Curi Junior. Que se encuentra en primera fila. Se encuentra en primera fila. Y lo va a estrellar. Directamente en la cabeza. Lo sigue remitiendo. Y vemos cómo. Hace presión. Para castigar Rayman. En la pierna. Del mismo giro. Para tratar de castigar. Duramente. Ahora sí. Pues en esta noche. Y le dice. Ahora sí. Pues que esto es lucha libre. Y aquí está el verdadero Rayman. La verdad. Estamos viendo. Como tan solo el aficionado. Le está levantando la patita. Le está diciendo. Aquí. Y mientras tanto. Vamos a ver. Cómo. Se golpeando. Y Farón de Oro. Marcando señal. De comentarios. Por cada aficionado. Que le dice de cosas. Y toma tu giro. Gira. 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 Trampolín. Pero mientras tanto. Trata de golpear. El mismo Farón de Oro. Una vez más. Y el hombre. Farón de Oro. Está tratando de golpear. No tiene límites. El mismo Farón de Oro. Pobrecito de giro. Cómo está sufriendo las consecuencias. El hombre que. Que se llevó el título. El respeto. Y sobre todo. La máscara. De los originales. Atención a todo el público. A través de lucha libre. Se le conza. Si lo estamos viendo. Como esta lucha. Se acaba de salir de control. Ya no sé por dónde voltear compañero. La verdad. Me encuentro. Me encuentro bastante mareado. Vemos diferentes ángulos. Sobre esta noche. Rayman llegando. Metiéndole presión. Hacia el mismo giro. Y por este otro lado. Arriba el cuadrilátero. Se está viendo un poco de todo. La verdad. Que el perro Wilson y Amorra. También la están pasando bastante mal. Y viene Black Shadow Segundo. Con ese mortal. Parece que va a acabar. Uno. Dos. Solamente. Acabado. De esta manera. Black Shadow Segundo. Así lo acaba. Querido público. Que nos vea. A través de lucha. En ese lejonce. Con las 10.34 de la noche. Ahí vamos a comentar. De qué lugar de la República Dominicana. Nos está comentando. Comenta aquí. Desde qué lugar nos están viendo. Muchísimas gracias. A las personas que nos acompañan. Pero ve nomás. José Áneles. Como tan solo. Esta segunda caída. Se está acabando. Esta segunda caída. Se la está llevando. El bando rudo. Y el nuevo Rayman. Que falta respeto. En romperle la máscara. Pues al mismo giro. Tratando de forcejear. En romperle la máscara. Y vemos por allá. El perro Luis. Y el real bala. Lo están adoptando. El perrito. Ve nomás. Ve nomás. Oye. Creo que ese aficionado. Yo lo conozco. Cuidado. Porque llega faraón de oro. Como bala de cañón. Oye. Ya no es perro Luis. Y ya solo vino. Llegó. Y llegó. Solo vino. Y solo vino. Y le dio un tremendo guamazo. Qué tremendo golpe. Acabamos de ver. Por parte. De perro Luis. Pobrecito. Y los aficionados. También ahí. Ay. Calabrito tiene. Quedó con la pata levantada. No se puede levantar. Y mientras tanto. Vamos a ver. Pues qué va a pasar. En esta noche. De por sí. El perro Luis. Se está levantando. Hasta que se escucha la tos que tiene. El nuevo perro Luis. Se está destornudando. Está destornudado. Con la tos. Como tú lo comentas. José Aniel. El apoyo. Hasta el perro Luis. Ahora sí. Que estamos al pendiente. De la tercera. Tercera y última caída. La verdad. Que todo puede suceder. Todo puede pasar. Compañero. Ahora sí. Vemos como abajo. El cuadrilátero. Ya. El gallo. Se encuentra con ánimos. Llegando con todo. Hacia Rayman. Rayman. Como si. Intentando llegar con Vox. Y oye. Qué tremendo derechazo. Lo acaba de conectar. Y por allá. Vemos como hasta el payaso. Se está metiendo. Qué pasó. Israel. Bala. El payaso. También se quiere meter a luchar. Si quiere. Andrés. Como lo dijo Rayman. O ya no recuerdo. Quién dijo. Que se llama Andrés. A mí se me hizo que hizo un Andrés. Ese payaso. Oye. La verdad. Yo creo que sí compañero. Y ve nomás. Como tan solo Rayman. Castigando. Continuando. Con los castigos sobre esta noche. Diferentes ángulos. La cámara que se enchueca. Oye. La verdad. Que estamos viendo. Cuidado con los de la primera fila. Y mientras tanto. Vemos un perro. Huisi. Tremendamente lastimado. Cansado de esta lucha. Y Rayman. Parece que. Pues no tiene piedad. No tiene piedad. Rayman. De la dinastía Linares. Reteneciente a una dinastía. Que. Pues ha llevado. Con el radio de Jalisco. Radio Jalisco Junior. Y vemos como Rayman. Pues en esta noche. Y golpeando duramente. Perro Huisi. Hasta lo acaban de revolcar. Por allá el perro Huisi. Pobrecito el perro Huisi. Como tan solo. Ya lo están revolcando. Rayman. En esta nueva etapa. Que llegó a perder su cabellera. De las cosas más preciadas. Que tenía Rayman. Ya las llegó a perder. En el evento tan importante. La gira. Del retiro del hijo del santo. Y hoy atención. Porque ve como tan solo. El perro Huisi. Le está diciendo que. Que ya se detenga. Por favor. Que ya no le peguen. Y el nuevo Rayman. Le sigue pegando. Perro Huisi. Pobrecito. El perro Huisi. Ahora sí. Pues parece que. Está pidiendo piedad. Mientras tanto. Lo único que veo. Que el perro Huisi. Sigue sonriendo. Y real bala. No sufre para nada. El perro Huisi. En que lo golpeó. Se sigue riendo. Veo la cara que tiene el perro Huisi. Nunca le cambia la cara al perro Huisi. Como no. Como no compañero. Cuidado porque ya le está diciendo. Al parecer lo está confundiendo con alguien más. Lo está confundiendo con alguien más. Me recordó. Pues a alguien más. Y parece que le está diciendo algo. El mismo Rayman. A uno de los aficionados. Mientras tanto. Vemos Mac. Cabre. Como llega. Ahora sí. Con esa patada. Entre en lo de ajustar. Ahora sí. Al mismo Amonra. Y así estamos viendo. Arriba el cuadrilátero. Como tan solo se están. Reincorporando. Qué tremendos raquetazos. Les están dando a Colorado. Qué raquetiza. Le están pegando duramente. A Begos Daniels. Ahora sí. Estamos viendo también. Por parte de Rayman. Como ya le están cajando el diente. Le están metiendo el colmillo. Largo y retorcido. Como diría. Al Rayman. Y mientras tanto. El perro Huisi. Que se quiere subir al cuadrilátero. Sí. Pero no. Como que lo piensa. Como que analiza bastante el terreno. Como que se atreve. Como que no. Y así estamos viendo. Arriba también el cuadrilátero. Como también. Amonra. La está pasando bastante mal. Atención. Porque le están dando el saque de bandera. Está. Se está posicionando. Giro. Llevando rápidamente. Lo están sentando ahí. Como muchacho maleducado. Por este otro lado. Macabre. Que lo acabas de sorprender con esa filomena. Ahora otro. Rápidamente. Las tijeras por parte del giro. Rayman. Y sale con ese engancha monra. Y mientras tanto. Vamos a ver. Qué va a pasar con esta lucha. Ahora sí vemos. Como la contienda. Se está calentando. En el bala. El mismo perro Huisi. Creo que el perro Huisi. Está listo para volar. O le está faltando la miada. No sé qué falta. Caray. A enloqueció. Tiene ansiedad. No sé qué tenga ese perro. No lo sé. Qué es lo que tiene este perrito. Compañero. Ya me estoy confundiendo de la emoción. Y así estamos viendo a Black Shadow segundo. Cómo lo están paseando. Ah, caray. Lo acaba de engañar. Perro Huisi. Está sacando de las suyas. Le está dando esas pataditas. Al juego de cuerdas una vez más. Y llega con las tijeras. Impresionante. Con las tijeras que cabe ese perro Huisi. El mismo perro Huisi. Está listo para volar. Va a volar. Y va a la vía. Nomás lo que va a hacer. En esta noche de impresionante. Cuidado. Con los de la primera fila. Se llevó la chela y toda la cosa que traía. La cosita que traía el aficionado. Y así. Mientras tanto. Riva el cuadrilátero. Vemos cómo ya se están poniendo de acuerdo. Cada quien acaba de tomar su chambelán. Oye, oye. Cuidado. Porque ve cómo se están llegando. Y por un instante. Y van a chocar. Y mientras tanto se equivocan. Ah, se acaban de pegar. Excepcionalmente. Vamos a ver qué va a pasar. Lo tratan de levantar inmediatamente. Lo tratan de castigar. Ahora sí. Esto puede que vaya a la culminación de la lucha. No se enviaba ni de los decisiones de los horóscopos. Pero yo siento que va a ganar donde se esté parado el Moe Rayman. Rayman el ídolo de aquí de Jalisco. Y así se los están llevando. Mejos Daners. Se están rindiendo duramente. Se están rindiendo. Y así es. Lo estamos viendo. El conteo 1, 2 y dice 3. El conteo llegó hasta 3. Los hombres acaban de rendir. Estamos viendo. Se está acabando esta lucha super estelar. Impresionante lo que hemos vivido en esta noche. En la arena Guadalajara de Relbala. Gracias a todo el público. Nos está viendo. En momentos más de recuerdos. Que simplemente estamos viendo como. Pues el perro Wisi. El hombre. Pues el perro Wisi. Pues sigue en esta noche aquí. Presente en esta noche. Y presente en el público. Se están viendo a través de Lucha Línea Selegón. Claro que sí. Mejos Daners. Muchísimas gracias. Todas las personas que nos acompañan. Que están aquí pendiente de todo. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos como siempre. Y así lo estamos escuchando. Mejos Daners. ¡Vale, chingada su madre en el barbón! ¡Vale, chingada su madre en el barbón! ¡Vale, chingada su madre! ¡Vale, chingada su madre! ¡Vale, chingada su madre! ¡Vale! ¡Otra vez! ¡Otra vez, cabrón! ¡Hace 15 días! ¡Aborra! ¡Aborra! ¡Vale, chingada su madre! ¡Vale, chingada su madre! ¡Hace 15 días! ¡Aborra! ¡Ricopollo! ¡Y el consomero de pollo! ¡Ya se me olvidó cómo se llama! ¡Ah, Nor Suiza, perdón! ¡Nor Suiza! ¡Fueron los ganadores! ¡Del aniversario de la arena! ¡GDL! ¡Fueron los ganadores! ¡Pero eso! ¡Eso! ¡No significa que su camino ya esté hecho! ¡Para eso! ¡Todavía tienen que enfrentar a otros rivales! ¡Y demostrar que pueden crecer más de lo que hicieron el día del aniversario! ¡Y la próxima semana yo quiero ver si tú en verdad has avanzado en lo que has aprendido semana tras semana! ¡Eres el campeón de esta arena! ¡Eres el campeón de la escuela! ¡Y creo que hace falta que la gente vea! ¡Hoy veo un poquito de lo que has aprendido! ¡Pero quiero que la gente vea si en verdad has avanzado! ¡Pero no he enseñado todo, carna! ¡No soy pendejo! ¡Pero eso, güey! ¡Pero eso, güey! ¡Pero eso, güey! ¡Mi hermano del alma también tiene un reto para la suiza y rico pollo! ¡Sí, güey! ¡Ya se creen bien chingones que te ganaron la máscara al otro giro! ¡Y al otro que le van a detener! ¡Pero! ¡El gallo! ¡Los dejó abajo! ¡Se fue! ¡A la arena coliseo! ¡Juntos! ¡Aquí los dejó! ¡Tragando para nada! ¡Como siempre lo hacen! ¡Pinche bolca caras! ¡Del pinche gallo! ¡Entonces! ¡Yo quiero! ¡La pinche oportunidad! ¡Por el campeonato que tienen! ¡De tercias, cabrón! ¡Aquí estamos! ¡El favorito, Chávez! ¡Y juegue! ¡La próxima semana! ¡Existe! ¡Una lucha! ¡Por el campeonato de tercias, cabrón! ¡A ver si siendo que muchos jóvenes! ¡No! ¡Le quitaste la máscara! ¡No sé quién, pero! ¡A quién te le vas a pegar! ¡Ah! ¡Ya estaban retirados! ¡Perdón! ¡Pero aquí, ve! ¡Aquí se viene a demostrar! ¡Cabrón! ¡Quiénes son los chingones! ¡Y quiénes no! ¡Si los ganan! ¡Mirrespetos! ¡Pero si no! ¡Se van a chingar a su padre! ¡Pendejo! ¡Oy! ¡Me está buscando el tanto, Tori! ¡Dicen que los campeonatos son para exponerse! ¡Y para eso estamos! ¡Para exponerlos! ¡Y para demostrarte a ti y a quien quieras de lo que somos capaces, cabrón! ¡Habla! ¡Habla, no tengas miedo, cabrón! ¡Habla, no tengas miedo, cabrón! Oye, ¿y no le vas a pedir permiso al gallo que venga de verdad a la colisea, güey? ¡Para que te dé permiso de su poder, cabrón! ¡Dálele a pinche, santo! ¡Dálele! ¡Dálele como sea! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Déjame te digo! Para que sepas, el maño, yo lo estoy por el todo. Y me lo voy a pegar, mi mano a mano, linda del santo, para que se te quiten. ¡Dálele a pinche, cabrón, cabrón! ¡Dálele a pinche, cabrón, cabrón! Ya me va a crecer, no hace tiempo, el cabello, cabrón, cabrón, cabrón. ¡Dále! ¡Dálele a pinche! ¡Dálele a pinche, cabrón! ¡Dálele a pinche! ¡Buenas noches a todos! ¡Dálele a pinche! ¡Buenos días de lo que estoy hecho y de lo que he aprendido de usted! ¿Quiere la siguiente semana un mano a mano por el campeonato? ¡Será un gusto y un honor! ¡Y verá que pronto el alumno superará al maestro! ¡Buenos días! Así que Rayman, tráete a quien quieras, porque próxima semana vamos a retener esos campeonatos, cabrón. No como tú, no pudiste retener tu cabellera, ¿qué puede retener unos pinches campeonatos? Oye, yo antes de que te vayas, no pude retener mi cabellera, pero fue con una ligera. No fue con un pinche novato como tú, cabrón, porque tú me ibas perdiendo la máscara a la verga, güey. Y si no quieres, güey, si no quieres el campeonato, deja que me crezca un poquito, güey. Y nos jubilamos máscara contra cabellera, perro, para que veas quién es el quién aquí en Guadalajara. Soy el único internacional, pendejo. ¿A dónde has ido tú? Ah, a Ocotlán, a Ocni. Dime, 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 ¿vas a verme, papá, dónde vas a ver, güey? ¿Sí existe en Pozlán? No sé, güey, me equivocé, yo creo. Ah, sí existe. Albatán, Albatán, sí fue, güey. ¿Es el Calco? Ah, Albatán, Albatán. Yo no sé si te lo supo, porque me heces Albatán, cabrón. Y a San, por favor, mamá. ¡Venga! 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 ¡Y a Calco! Ahí está, confirmando, hermanos y caballeros, próxima semana se exponen los campeonatos de tercia y el campeonato de tercia. Hola, ¿qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre Se Levanse. Es muy fácil y sencillo. Ingresar a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse. Pícale ahí. Elige el paquete que más te guste. Ingresa tu método de pago preferido. Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o Paypal. Pícale al botón de comprar y listo. Ya eres miembro de Lucha Libre Se Levanse. Pero a ver, mijos, espera, explícame. ¿Por qué hay dos paquetes? Explícame bien, por favor. No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro. La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal. Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe, disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía. Podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos, acceso anticipados a videos nuevos. Transmisiones en vivo totalmente exclusivas. Y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Telecontext. Nos encontramos con Black Shadow II. Al parecer vemos que de la Ciudad de México vienes ahora, pues aquí a Guadalajara. Gracias al público de la Perla Occidente que me recibe de gran manera. Una vez más Black Shadow II, el hombre de goma, viene a brindarse para toda la gente. Hoy nos damos una victoria a casa. ¿Cómo te sientes de regresar a Guadalajara? Un público, pues creo que te recibió muy bien, ¿no? Claro que sí, pues me siento muy contento ya que Guadalajara es un público que conoce mucho de Lucha Libre y sabe de buenos encuentros. Y esta noche no le quedamos a beber. Y pues bueno, vamos con una victoria de agrado del público. Y bueno, gracias a Guadalajara, a la Arena GDL, por un recibimiento más. A Black Shadow II, el hombre de goma. ¿No te veremos próximamente? ¿Alguna fecha importante que tengas? Claro que sí, pues vamos a estar en el torneo, va a ser el torneo Suprema, la Arena López Mateos. Vamos a estar compitiendo en el torneo del Injuve. De ahí el día 20 nos vamos en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, Octagón. Elijo Octagón y Black Shadow II para Templario y Murci. Y pues bueno, de ahí vamos para Aguascalientes. Le damos regreso a Monterrey. Tengo mi promotora, Promociones Shadow. Síganme en Facebook, Promociones Shadow. Y pues bueno, siempre dando de hecho a hablar, Black Shadow II, el hombre de goma. Entonces, damos palabras para Aguascalientes, gracias. Saludos.